Hola, les saluda Maribel Chipana, asesora comercial de Grupo Zagama. Y hoy nos encontramos en el mercado monitor Huáscar de Miguel Grau del distrito de Chaclacayo. En el segundo emprendimiento de nuestro cliente de minimarkets Golden. Les hablaremos del emprendimiento de este cliente. Este cliente ya tenía un local acondicionado para restaurante. Debido a la pandemia, así como muchos clientes, nuestro cliente tuvo que reinventarse. Y llegó Zagama para poder asesorarlo y apoyarlo con toda la distribución de su local y optimizar cada espacio de ello. Ahora, vengan, acompáñenme para conocer sobre el local. Aquí podemos visualizar un biciculler personalizado. Recuerda que Zagama personaliza tu biciculler. Y también recuerda que personalizamos cada accesorio, como tu cesto de mano o la marca de tu local. Recuerden también que otro de nuestros beneficios son la sectorización de tus productos. En este caso, como ven, lo que es la góndola sectorizada, de acuerdo al producto que está exhibido en ella. También personalizamos los postes y zócalos de acuerdo al color de tu marca. En este caso, trabajamos los postes rojos y los zócalos rojos. Aquí les mostraremos nuestro módulo de pago o nuestro punto de venta. Como pueden visualizar, a diferente de otros minimarkets, tenemos este módulo de pago con vitrina para lo que es la exhibición de los productos. Adicional a ello, tenemos un módulo respaldar. Pero, ¿para qué nos sirve el módulo respaldar? El módulo respaldar nos va a servir para la atención rápida a nuestros clientes. Recuerden esto, bodeguero, o recuerda esto, amigo emprendedor. Los productos que tenemos aquí es de rápida atención para tu cliente. Recuerda también que nuestros módulos son multifuncionales. ¿Por qué? Cuentan con bandejas regulables. Quiere decir que tú puedes regular de acuerdo a la exhibición de tus productos. Eso es uno. El segundo beneficio sería que tiene el trupán ranurado detrás, que también lo puedes utilizar para colgar con ganchos cromados. Sigan, tenemos aquí el módulo de licores. Recomendamos siempre el lado de caja, ¿por qué? Es algo interesante. Tener al lado el módulo de licores es para atender de manera rápida a nuestros clientes y darle así una mayor atención. Recuerden, ahora que estamos en época de sismos, siempre guardar la calma. Y también tenemos este protector para esos casos, para que tus productos no caigan al piso. Este ambiente era una cocina. Nosotros acondicionamos cada espacio para que tenga una buena exhibición de sus productos. Utilizamos góndolas personalizadas en cuanto a la altura, ya que estas tienen un metro setenta de alto. También acondicionamos un espacio, como el que ven aquí, como una góndola esquinera, para no perder y optimizar cada espacio. Como pueden ver, tenemos un muro en esta parte, que también acondicionamos con medidas pequeñas, con góndolas pequeñas, sí estimado. Podemos fabricar góndolas de acuerdo a la medida que usted requiere, de acuerdo a tu espacio. Esta góndola tiene sesenta centímetros de alto. Y como pueden ver, tienen una buena exhibición de todos los productos. Porque en Sagama tenemos todo para tu minimarket. También contamos con este dispensador de gel personalizado de acuerdo a tu marca. Es un dispensador a pedal que se utiliza para la desinfección de manos cuando tus clientes ingresen a tu local. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!